A los Corbacho Bello, que se han dado citas, están presentes ahí en Pachacamac. Y quiero empezar por un actor que nunca he trabajado con él, nunca. Es un súper actor conocidazo en la televisión, querido, guapísimo, regio. Ahora en sus años maduros está, confieso, más guapo que de joven. Y él es Laszlo Kovacs. ¿Cómo estás, Laszlo? Bienvenido. Después de tanto tiempo se me hizo trabajar contigo. Chévere, estoy feliz. Él interpreta a Gianluca. Gianluca es un gigolo, es un playboy, es el yerno de Antonio, casado con una de las Corbacho, porque las Corbacho son dos hijas, con Teté. Y es un pata que se cree con derecho a todo en su vida. Nunca en su vida ha trabajado, porque siempre ha sido el papirriqui. Ha venido de una familia acomodada, ha tenido suerte en la vida. Siempre aseguró, creo yo, ha tenido novias que lo han mantenido, qué sé yo. Y ahora se ha encontrado con Teté, que lo ama. Y el hombre tiene pues sus cualidades, que no les voy a contar ahora cuáles son sus cualidades, pero se imaginan todos, ¿no? Pero además también tiene un verbo muy florido en el sentido de que convence. Entonces vive enamorado de la grandeza, de la riqueza, y además para comodidad recibe una mensualidad. Porque esta es una familia rica que le da mesadas a todos cada mes, y qué sé yo, mesada mes, ¿no? Bueno, en fin, y nada, se cree con derecho, como les digo a todos, y también va a poner de vuelta y media, pero él va a trabajar para su conveniencia dentro de la familia Corbacha. Así que nada, bienvenido, bienvenido, Laslo. No sé si quieres decirlo. Ok, ahora quiero presentarles a la esposa, a la esposa de Gianluca, que se llama, nada más y nada menos, Teté. Teté Corbacho Bello, que es interpretado por Jimenita Díaz, maravillosa. Gracias, Jimena, ¿cómo estás? Jimena es, ella vive en su mundo, ella no sabe si hay problemas económicos en su casa, ella no sabe lo que ella, al igual que el marido, en su vida ha trabajado, porque desde que salió del colegio, se enamoró de Gianluca, fueron los enamorados de años, salió embarazada, se casó y nunca tuvo oportunidad de trabajar, ni tampoco de estudiar nada, ¿no? O sea, porque ella ni siquiera fue ama de casa, porque siempre tuvo nana, siempre tuvo empleadas que le vieran el hogar, siempre le engrieron mucho, fue la engreída de la familia, así que es lo que realmente se dice una inútil, totalmente inútil por todo lado. Ella está preocupada en que sus hijitos estén bien, que la pobre hijita, Bania, es su hija, y a la pobre Bania la tiene en clases de ballet, en clases de canto, en clases de karate, en clases de meditación, en clases de todo, de todo, de todo, de todo. Y lo único que ella quiere es comprar, comprar, comprar y comprar. Entonces, la situación en la que se va a encontrar la familia en este momento, que es una situación catastrófica, que es por lo que les cambia la vida totalmente a ellos, no se va a poder adoptar y sufre, pero terriblemente, ante los nuevos rumbos que toma la familia Corbacho Bello. Así que ya veremos cómo reaccionará nuestra bella Teté. Gracias, Jime. Ahora quiero presentarles al nieto adorado, engreído, primero del personaje, al nieto adorado, engreído, churrísimo, pero muy sensible, muy sensible, y que no quiere ser como su papá, ni como su tía, ni como nadie de esa familia. Él quiere ser, ajá, él quiere ser un chico que estudia, pero, pucha, no estudia, pues, porque no estudia, porque hasta ahora no sabe qué es lo que quiere ser. Él ha querido entrar a la universidad, pero, pucha, mejor no quiero estudiar Derecho, quiero estudiar Ingeniería, ¿no? Ingeniería, no, pucha, mejor Comunicaciones, ¿no? Comunicaciones, no. Pobrecito, no sabe qué estudiar y por eso no estudia y por eso se dedica a ir a la playa, a broncearse, qué sé yo, pero es sensible, es sensible, es bueno y es rejeazo también, ¿no? Ya lo vamos a ver que es rejeazo. Y él está interpretado por todos, ustedes lo conocen por nuestro maravilloso y encantador Andrés Vilches, que va a volver, por supuesto, como comprenderán, loca, loquita, locasa a nuestra maricucha. La va a poner de vuelta y media a la maricucha porque el día que la vea se va a volver loca. Pero además va a haber de eso un entendimiento porque cuando yo digo que es muy sensible me río, pero sí, en realidad es un chico, no sé si confundido, pero quisieras, o sea, le faltan, ¿no? Y maricucha le va a ayudar para justamente encontrar esa valentía de enfrentar retos, de enfrentar su vida, ¿no? Es como un chico que ha estado en un cascarón y maricucha lo va a ayudar a salir en ese cascarón y enfrentar la vida como debe ser. Va a ser una relación linda la de ellos dos. Si se quedan juntos o no se quedan juntos, no lo sabemos. Eso lo veremos más adelante. Gracias, mi querido Andrés. Quiero presentar ahora a la tía. La tía que es, pero así, el cerebro de Corbacho, de la familia Corbacho Bello, pero el cerebro para la maldad, para la frialdad. Es nuestra queridísima Milen Vázquez. Hace mucho tiempo que no trabajamos Milen juntas. Bienvenida, bienvenida del barrio. Es una súper gran actriz. Además, el personaje Fernanda es, pero así, a pelo. Fernanda es la hermana mayor. Ella sí trabaja en la empresa. Ha trabajado en la empresa, pero no toma buenas decisiones, porque lo único que ella quiere es enriquecerse y enriquecerse y enriquecer a la familia. Y odia. Es la enemiga pública número uno de Maricucha y va a hacer todo lo que esté en sus manos y no esté en sus manos para deshacerse de ella. La tiene atravesada y va a mover cielo, tierra, estratosfera, todo para deshacerse de la pobre Maricucha. Y realmente le va a declarar la guerra abierta. Ella es soltera, no le interesa casarse, porque ella sabe muy bien vivir la vida. Tiene una historia por ahí secreta que ya la vamos a descubrir poco a poco. Pero no crean que porque es soltera no se divierte. Se divierte y muchísimo, muchísimo. Bienvenida, Milen. Bienvenida. Y bueno, quiero presentarles ahora. ¿Te acuerdas que les conté que a Leida tenía dos hijos? Tenía un hijo que ya lo presentamos al gato, el manantín, y tenía otro hijo que era buenísimo. Como el pan de Dios, mírenle la carita, mírenle la carita a nuestro Beto Ronaldo, ¿no? Interpretado por Gustavo Borja. Pues es un angelito. ¿Cómo estás, Gustavito? ¿Qué tal? Hasta Gustavito le decimos porque tiene una cara de pan de Dios. Y es el chico del barrio que está eternamente, desde que la conoció a Maricucha, se enamoró de ella. Se enamoró de ella y vive amándola en secreto, aunque la tía ahorita sabe, la madrina ahorita sabe, pero que está enamorada y la tía ahorita la va a incentivar a que se le declare. Pero la Maricucha lo ve con un amigo. Entonces, cuando él ya está en un plan que puede afanar no sé qué, la Maricucha le dice, ay, es que tú eres mi amigo del alma. Y boom, lo baja en one. Entonces, pero es un chico bueno, sufre mucho por el tema de su mamá, le ayuda a su mamá. Tiene un corazón increíble y ama en secreto a Maricucha, pero bueno, vamos a ver hasta qué momento lo va a amar en secreto y va a abrir, ¿no? Entonces, estamos viendo que Maricucha se enfrenta a dos, a dos hombres, a dos amores. Por un lado tenemos a Renato Andrés Birches y por otro lado a Gustavo Borjas, que es Beto Ronaldo, que la van a amar en algún momento, con locura. Unos antes, otros después, otros en el mismo momento. Y solamente el tiempo dirá con quién se queda, porque hasta ahora no sabemos con quién se queda. Este, bueno, bienvenido mi querido Gustavo, estoy feliz de volver contigo después de nuestro Marvin en Luz de Luna, de verdad, gracias. Y bueno, ahora no me queda ni más ni menos que presentar a nuestra Maricucha. ¡Ay, perdón! Antonio, 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 el patriarca. Antonio, nuestro queridísimo Gustavo Bueno, que yo ahora sí ya nos conocemos hace tanto tiempo y creo que nunca hemos trabajado juntos, Gustavo, no me acuerdo, de verdad, ya a mí también ya me falla. Creo que nunca hemos trabajado juntos, después de tantos años de amistad, trabajamos juntos por primera vez. Gustavo Bueno es un gran amigo, es un maestro, es un excelente actor y además ha sido tan generoso, de verdad, yo lo digo, ha sido tan generoso de aceptar esta invitación porque él ya tiene compromisos pactados, tiene cosas que va a hacer, pero conversamos y aceptó esta invitación para hacer el personaje de Antonio, que es el patriarca de los Corbacho Bellos, y de verdad no podemos estar nosotros más que felices de tenerte entre nosotros, de verdad, Gustavo, es un placer, que regia te queda la barba, este, y de verdad. Y nada, bienvenido, don Antonio es el patriarca de los Corbacho Bellos, como les digo, es un señor viudo, que perdió a su esposa, extraña a su esposa y que está harta de esta familia de zánganos, pero que finalmente él y la esposa han tenido la culpa porque los han llevado a esta situación, que no les importa la empresa, que no les importa nada y lo que quieren es dinero, 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 y él siempre quiso para su familia lo mejor, pero quiso que lo mejor les cueste a ellos como a él le costó, porque él fue un hombre que tuvo una bodega, fue creciendo poco a poco, puso una tiendita, después comenzó a hacer unos comestibles, después comenzó a hacer unos queques, unas tortas, después comenzó a sembrar, qué sé yo, poco a poco creció y hoy tiene lo que son las grandes empresas Lolita, que justamente no están en su mejor momento porque la familia, Fernanda que estaba a cargo de la familia, pues no, a la cargo de la empresa no lo ha llevado muy bien por buen camino, pero entonces está harto y sufre mucho porque piensa que en algún momento él se va a ir y qué va a hacer con todo lo que le costó a él tanto, y a él y a su esposa sacar tanto adelante. Entonces, gracias a Dios se encuentra en su camino a una maricucha y juntos van a idear un plan para cambiar todo esto. Así que nada, bienvenido Gustavo, me gustaría darte el micro para unas palabrillas. No se te escucha Gus. No se le escucha, ¿no? Bueno, lamentablemente no lo escuchamos a Gustavo, pero nada, desde acá te mando un abrazo grandote y muchas gracias por estar con nosotros, Gustavito. ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Ya! ¡Ay, ya se te escuchó, ya se te escuchó, Gustavo, ya se te escuchó! Ok. No, nada, que estoy en tan en plena calle, pero me escuchan ahora sí, ¿no? Bueno, para mí es un tremendo placer, mira, tantos años conociéndonos y yo admiraba mucho a tu padre y primera vez que se da la ocasión de trabajar juntos. Estoy muy feliz. He conocido gente maravillosa, a Ani Alba, por ejemplo. Le tengo un camote tremendo a Pati, a todo, ¿no? La he pasado muy bien y, bueno, ya el futuro dirá, ¿no? Ojalá nos volvamos a reencontrar. Pero mientras tanto, gozamos de este trabajo. Minuto a minuto, hora a hora, instante a instante. Te estoy muy agradecido por esta oportunidad de conocer e integrarme a los del barrio. Los quiero mucho. Gracias, 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 gracias. Ok, bueno, ahora sí llegó el momento, reviso por si acaso, porque yo me olvidé las cosas, de presentar a nuestra maricucha, nuestra maravillosa Patricia Barreto. Pati, escucha, yo debo decir, primera vez que, bueno, no nos conocemos personalmente, pero primera vez que disfruto de su trabajo directamente porque he disfrutado de su trabajo a través de películas, a través de telenovelas, a través del teatro. Escúchame, yo debo confesar, te admiro tantísimo, Pati, de verdad, te admiro tanto, tanto tu trabajo. Es increíble, eres una actriz jovencita con una calidad actoral, con una empatía, con una capacidad de transformarte en cada personaje y llegar al público, como digo, ya sea en el teatro, en el cine, en la televisión, increíble. Estoy muy, muy feliz de que hayas aceptado esta invitación, de estar trabajando con nosotros y porque además lo que he visto de nuestra maricucha está increíble, increíble, increíble. Y además lo que es el trabajo de los actores y el director, obviamente, con Ani, que es, o sea, tú tienes, que me perdone Eduardo Leancén si está acá presente, pero que, claro, tú ves una historia y un guión que es bacán, pero cuando el actor lo hace suyo, lo transforma, le cambia las palabras, le pone esa cosa que ahora me la tienes que hacer, maricucha, la que te mira, la que te escucha y la de que no sé qué, esa me la tienes que hacer, que es sensacional, les digo. Nada, estoy muy contenta, Ani, no tengo más que flores y palabras así, de verdad, de agradecimiento y de decirte que haces una chamba increíble. Sé que han armado un grupo maravilloso entre todos y ya dije quién es la maricucha y sé que nos va a poner de vuelta y media. Así que nada, te dejo unas palabras. Bienvenida, Patti. Muchísimas gracias, Michelle, por esta oportunidad. Estoy infinitamente feliz que haya llegado en este momento tan importante también en mi vida. Muchísimas gracias a mis grandes compañeros, a los compañeros del equipo técnico, a los camarógrafos, a la gente de vestuario, a toda la gente que está trabajando para que este proyecto salga. Estamos contra el tiempo, felices, jugando, divirtiéndonos. Muchísimas gracias por esta oportunidad, Michelle, de verdad, te admiro muchísimo. Estoy muy contenta de que podamos presentar este proyecto al público ahora, en el momento en el que estamos viviendo. Creo que es una oportunidad para que la gente pueda disfrutar, relajarse, pasarla en compañía. Tanto nosotros darle la oportunidad de que estén acompañados y viceversa. Y muchísimas gracias. Estoy feliz y voy a dar todo en mi corazón para que la gente lo disfrute. Gracias, gracias, Patti. Bueno, ese es el elenco de Maricucha, como ustedes ya han visto y lo repito. Está conformado por grandes actores, cantando de jóvenes, actores con mucha trayectoria, actores de teatro, algunos nuevos en televisión, qué sé yo, pero son todos profesionales de primera y eso es lo importante porque en un trabajo tan importante como el talento, hay mucha gente que tiene mucha paz para actor y me parece maravilloso y yo trabajo con muchos de ellos, pero tan importante es estudiar ser profesionales porque no solo basta el talento, sino tiene que haber disciplina, tiene que haber actitud, tiene que haber compromiso, tiene tantas cosas que eso se aprende estudiando y trabajando, obviamente, y eso es lo que hace un actor que sea profesional y eso lo tiene todo el elenco que nos acompaña. Y digo eso para que tengan paciencia por si acaso por cosas, ¿no? No mentiras. Qué sé yo. Pero nada, bienvenidos nuevamente, les agradezco a todos, a todos, a todo el equipo que nos acompaña día a día.